Contribuir a mejorar la seguridad en los carriles bici. Este es el objetivo de un reciente estudio realizado por un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia que ha analizado la resistencia al deslizamiento de cinco tipos diferentes de pavimentos. Y este habría que cambiarlo. Aquí hay pavimentos de hormigón, pavimentos bituminosos, pavimentos de adoquines, pavimentos con baldosa. Algunos pintados, otros no pintados, algunos con textura rugosa, con textura lisa. De entre todos ellos, las baldosas lisas son los menos seguros y deberíamos evitar que se dispongan para la infraestructura de micromovilidad. En estos carriles bici la probabilidad de que se produzcan accidentes es mayor. Entre otras razones, porque cuesta más frenar. Podríamos decir que estamos en torno a un 15% más de distancia que necesitamos para frenar y por lo tanto eso va a ocasionar que si por ejemplo, y además en caso de meteorología desfavorable, en caso de lluvia, vamos a tener mucho más problemas de tipo de pavimento. En el lado contrario, los carriles bici con pavimentos bituminosos, hormigón o baldosas rugosas son los más seguros. Y entre ellos, este sería el mejor. Este sería el carril bici más seguro de las tipologías que hemos estudiado en la ciudad de Valencia. Primero por el tipo de pavimento, es un pavimento bituminoso, produce muy pocas vibraciones en los usuarios, con lo cual es mucho más cómodo y aparte tiene un coeficiente de rozamiento longitudinal más alto. Entonces esa resistencia al deslizamiento hace que las distancias de parada sean más cortas y dan más estabilidad a la circulación. En su estudio, el Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras de la UPV propone además una serie de buenas prácticas, así como la revisión continua de los pavimentos. Sí, porque la resistencia al deslizamiento varía con el tiempo. Entonces lo que recomendaríamos es que se tomarán datos de resistencia al deslizamiento al mes de su instalación y luego cada cierto tiempo, que podría ser un año o dos años en función del tipo de pavimento. Este trabajo forma parte del proyecto Esmicromobility, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.